Hoy te lo decíamos en la primera hora del programa, uno de los expertos más relevantes de la Argentina, experto ferroviario, Guillermo Robino. Guillermo, ¿cómo estás tanto tiempo? Luis Gazulla te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis, querido? Buenos días, un gusto saludarte. Bien, gracias por atenderme. Guillermo, ¿hace cuántos años que estás investigando y te metiste con el tema ferroviario? Desde que nací, porque la verdad no tengo registro de cuándo amo al ferrocarril, a los trenes y los estudios. Tengo libros desde cuando era chiquito, que así la verdad no te podría decir desde cuándo. ¿Y ese amor por los trenes en el sindicalismo y en la función pública está o no? Bueno, el ferrocarril tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, vos me nombrás el sindicalismo y bueno, hay gente de la frate donde yo pertenecí que es 10 puntos, ¿viste? Hay de todo, como en todos lados, en el ferrocarril lo mismo. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente... Pero los que somos de ferrocarril, que amamos a esto, es una familia, te puedo asegurar. Nadie quiso que pase lo que pasó el otro día. Ya, después hay gente que, bueno, que ha entrado por confines políticos o por amiguismo o por situaciones que no son las que deberían. Y sí, la verdad que últimamente se ha nutrido un montón de gente que a esto no le gusta, no le interesa. Nada más no sabía qué hacer en la vida y era amigo de uno y se metió porque el ferrocarril paga dentro de todo sueldo bueno respecto a otra industria a la cual ese tipo de gente podía llegar a acceder. ¿Y qué fue lo que pasó la semana pasada exactamente, a tu entender, con todo el conocimiento que tenés del mundo ferroviario? ¿Por qué pasó? Sí, lo que ocurrió el otro día fue, por un lado, bueno, el robo de cables que fue la causa número uno, ¿no? O sea, se vienen robando cables hace tiempo, no pasa solo en Argentina, no solo pasa en el ferrocarril. Hay un mapa, un mapeo donde se roban los cables, pero esto se había avisado 10 días antes y no se solucionó. Cuando no se solucionan estas cosas, no se para el ferrocarril, puede funcionar, hay procedimientos legales que están en el RITO, en el Reglamento Interno Técnico Operativo, que posibilita circular tres señales fijas como el sistema que tiene San Martín, que es el CEAL, Sistema Eléctrico Automático Luminoso. Es el sistema que, bueno, es bastante antiguo, lo tiene el Belgrano, lo tiene el Urquiza, lo tienen varios ferrocarriles todavía, ¿no? El tema que ahí ya vas con el factor humano como primera persona y el humano es propicio de equivocarse, sobre todo si te acostumbras a trabajar de esa manera. Es un modo de trabajo de emergencia, es decir, tiene que durar un tiempo determinado y limitado. Y acá, bueno, van pasando los días, se van acostumbrando a trabajar así y, es más, si no estás muy lucho con la experiencia, podés cometer errores. Y acá, bueno, evidentemente hubo un error humano, como en la mayoría de los accidentes. Igual quiero aclarar que el ferrocarril es uno de los medios de transporte más seguros junto a la aviación, pero bueno, acá se ha actuado mal y ha habido este accidente que pudo haber sido mucho peor. Guillermo, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. ¿Qué tal, Agustina? Buenos días. Evidentemente, digo, por lo que vos contás, hay muchas cuestiones que tienen que ver con todo un sistema que estructuralmente está mal, porque cuando vos hablas de robos de cables, digo, hay también una seguridad que está fallando. ¿Nos ayudás a entender bien hoy cómo está el sistema ferroviario y por dónde hay que empezar, ¿no?, para solucionar esto? Porque hace décadas que nos vienen prometiendo a los políticos que esto va a mejorar y parece que no ocurre. Sí, el sistema ferroviario, como vos fíjense, es un sistema. No son solo los trenes, porque en una época, cuando fue lo del accidente de 11, que quemaba todo, trajeron trenes en cantidad como que... Hay gente, bueno, veían los trenes nuevos y decían, bueno, por fin ya solucionaron esto. Pero el tren, el ferrocarril, perdón, es un sistema que tiene que trabajar como una máquina, como una rueda con engranajes. Es decir, no son solo los trenes, son la vía, la infraestructura, el señalamiento, las comunicaciones. Yo creo que acá lo que principalmente falla, y desde hace bastantes años, es que no hay un modelo de gestión claro en el ferrocarril, una organización empresarial clara. Me parece que la base de todo esto está eso, ¿no? O sea, definir, ver, bueno, cuál es la matriz energética, cuál es la matriz de transporte. Dentro de la matriz de transporte del ferrocarril, ¿qué cuota va a ocupar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué recursos vamos a tener? Esa planificación es la que está fallando dentro de un modelo de gestión que está totalmente desordenado e incierto, porque se ha tomado el modelo español, esto en la época de Ragnasso, después del accidente de once, que se creó el Ministerio de Transporte, y se trae el modelo europeo-español, digamos, porque si bien Europa toma la Unión Europea un modelo de apertura de acceso al mercado, es decir, separa la infraestructura de la operación, que lo que te posibilita es que el Estado se hace cargo de toda la infraestructura a través de una empresa, que en España se llama DIF, le copiamos hasta el nombre, por acá está DIF-SE, Sociedad del Estado, y por el otro lado la operación, y en la operación pueden entrar varios operadores, puede ser del Estado, puede ser mixto, pueden ser privados, y pueden competir. Entonces, ¿qué pasa? Si mejoran, hay más oferta, hay más demanda y mejores precios, lo que se busca es tener mejores precios. Es de la Europa, y ese modelo se trae acá, que se desconoce en gran parte hasta el día de hoy, y no lo han podido implementar, y no se sabe cómo implementarlo, aparte se desvirtuó tanto el modelo, porque a raíz de eso también se empiezan a crear empresas satélites, empresas que se solapan, donde también tienen más carga de personal y de recursos económicos que se necesitarían de otra forma. Entonces, el modelo de gestión está tan contaminado, que bueno, el desenlace después termina siendo esto, la falta de controles, la gente que ingresa, la capacitación, y algo sobre todo, que se lo dije a Randazzo, me lo encontré en Berlín, en la feria no transa hace unos años, y le digo, yo lo conocí a Randazzo, le dije, mirá, el tema de capacitación me parece fundamental, fantástico, habían puesto valores en la CAF, pero el tema cultural falta un montón, y tenemos que trabajar en el tema cultural del ferrocarril, porque para mí el problema del otro día fue un problema cultural. Guillermo, completísimo, gracias como siempre, y bueno, estamos en contacto, hace tantos años que nos conocemos. Nos vemos un café, Lucito. Dale, es verdad, te mando un abrazo, gracias. Gracias, está mal a hablar. Guillermo Robino, uno de los expertos más relevantes en materia ferroviaria de la Argentina, estuvo el viernes en La Nación Más, ahí lo vi, me acordaba, así que lo convocamos, estaba hoy convocado por varias radios, así que agradecemos el espacio y el tiempo. Sí, es verdad, no se piensa en la Argentina, ¿no? ¿Cuál es la matriz energética? ¿Cuál es la matriz ferroviaria?